¡Vaya espectáculo! Ya lo habíamos dicho, ¿no? Qué súper cartel que tenemos en este Festival Flamenco de la Vendivia de Manilva con sus 42 ediciones aquí en el Colegio Pablo Picasso. Quiero aprovechar a través de la Peña Cultural Flamenca de Manilva para saludar a Juan Recio, que le tenemos también aquí, que es el presidente de la Federación de Peñas de Málaga. Vamos a darle un fuerte aplauso también a él y también presidente de la Peña Sierra Blanca. Un saludo, Juan, y muchas gracias por estar aquí, como siempre, apoyando al flamenco, apoyando a nuestra peña. Bueno, ¿nos vamos para Cádiz? ¿Nos vamos ahí para Cádiz? Os vamos a presentar a un joven y grandísimo cantador que ya nos visitó el pasado mes de mayo en el teatro, en el Cibima, y que destaca, bueno, por su gran frescura y conocimiento del flamenco que le caracteriza, ¿no? El bebé del arte gaditano del barrio de la Viña, donde nació, en Cádiz. Gran artista que pisa muy fuerte los escenarios de gran prestigio y a importancia a nivel internacional, incluso también, porque, bueno, comparte con los mejores, ¿no? Con los mejores artistas, los de renombre. Ha logrado premios como la bandera de Andalucía, premios nacionales de mucho calado, como el Manolo Caracol, el camarón de la isla, además de su amplia discografía de lo más actual en estos momentos, ¿no? Nos trae, bueno, como él dice, seguro, nos trae, como él dice, sus cosas de Cádiz, junto al guitarrista Rafael Rodríguez y las palmas y los coros de Víctor Carrasco y Reyes Martín. Os presentamos a David Palomar. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 Y un puñado, ay de valiente, hicieron en Zaragoza retroceder a los franceses. Y un puñado, ay de valiente, hicieron en Zaragoza retroceder a los franceses en Aragón, Agustina y en Caila Lola, demostraron al mundo ser española, ser española mare, ser española en Aragón, Agustina y en Caila Lola. ¡Gracias! 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 Gracias.